Un poquito porque he tenido el cuidado de los médicos, que hay que alcozar a las horas, que hay que comer a las horas, y que hay que sellar a las horas, y que hay que dormir a las horas. Y estar enfrente es complicado, que se desvela uno, porque nos pone uno, pero finalmente estamos contentos. Muchas gracias a todos los medios que hoy nos acompañan y pues estamos aquí agradeciendo a todos ustedes. ¿En la siguiente elección lo veremos en la boleta para algún cargo político? Pues todavía no sabemos, no traemos ese proyecto, pero bueno, así como se dice también a veces, si el pueblo pide, vamos a estar, y pues no, no pasa nada, porque no tenemos esa aspiración, no somos gente que apuesta a que hay otro puesto, y no puedo adelantar nada. ¿Vas a formar una nueva organización entonces? Lo que sí, eso también, no tenemos ahorita una respuesta, pero si llegara a suceder o si llegara a pasar, pues nosotros podríamos decirles, o invitarnos a ustedes para una nueva etapa, ¿no? Entonces ahorita, pues vamos a estar acá con los amigos, los que nos acompañan, y vamos a dar algunos otros trámites de los que traemos con los compañeros, y hasta ahí. ¿Quién queda al frente? ¿Ya tienes a tu sucesor? Bueno, este, ahí las comunidades, tengo entendido que hoy se nombra nuevo coordinador general, o como se llame, va a ser un representante estatal, que es el profe Rogelio Pensamiel. No tengo los datos ahorita precisos, pero más al rato a lo mejor ya podríamos tener esta noticia, ya una noticia efectiva para no adelantarnos.